Como ustedes saben que todos los martes en mi casa es de tacos, así que aquí les va mi receta. El secreto para que sus tortillas les queden bien bonitas tiene que amasar como por unos 5 minutos hasta que su masa se eche peditos. No, 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 usted la amasa. Y no empiezan con que así no se hacen porque no les voy a dar. ¿Cómo le haces tú para manejar a los haters? Y pues hoy solamente paso a darles un aviso, les paso a informar que me voy, sí, me voy de TikTok. Ella es Basilvana 1, la TikToker que está conquistando Estados Unidos con su peculiar forma de explicar recetas muy mexicanas. Y hoy le voy a hacer su comida favorita al tóxico y ya tiene días que me está pidiendo un chilito colorado. Este fue ayer antes de que empiece que, ay, que hoy es viernes, no se come carne, mire, usted come carne y nadie le dice nada, así que shh. Pero aunque muchos han aplaudido su manera tan única de llevar la gastronomía mex al extranjero, varios envidiosos han criticado su informalidad y hasta la han tachado de ser una simple pueblerina que aspira a convertirse en chef. Y me dijo, ¿por qué no te preparas un caldito de camarón? Le dije, sí, ahorita te vayas a empachar. Ah, dije, entre mis hijos, ¿por qué se conforme que le preparo yo una sopa maruchante? Silvia Flores nació hace 35 años en un pueblito extremadamente pobre, del estado de Guerrero llamado Tlacotepec. Ahí las carencias estaban a la orden del día, por lo que desde muy pequeñita sus papás le enseñaron a ella y a sus 10 hermanitos a trabajar la tierra, cocinar con el sazón de casa, pero sobre todo a ganarse las cosas con el sudor de su frente. Todas estas enseñanzas fueron de mucha utilidad cuando los problemas económicos la orillaron a abandonar la secundaria y buscar un trabajo que le ayudara a llevar algo de dinero a su casa. Sin embargo, debido a las escasas oportunidades de trabajo y la baja expectativa que veía al futuro, Silvia tomó la drástica decisión de cruzar la frontera a Estados Unidos, sin imaginar que el sueño americano le costaría muy caro. Me tocó estar como en el desierto como unos, casi una semana. Luego de dos difíciles experiencias en el desierto, en donde Silvia incluso fue deportada, finalmente pudo establecerse en California, junto a algunos familiares. Poco a poco comenzó a adaptarse al idioma y a la cultura estadounidense, y tras varios años fuera de su país, formó una familia al lado de su tóxico. Las cosas iban tan bien que incluso encontró trabajo limpiando casas. Sin embargo, cuando comenzó el confinamiento global en 2020, todo su mundo se vino abajo. Cuando el gobierno decretó que nadie podía salir de su casa para evitar la propagación del bicho, Silvia no pudo continuar con su trabajo, dejándola completamente desolada. Fue entonces que una de sus hermanas le recomendó abrir una cuenta en TikTok, la plataforma de moda de ese momento. Al principio, Silvia lo tomó como una simple distracción, pero al ver la enorme diversidad de contenido, quiso sumarse a las tendencias y probó subiendo un video de lip sync. Pronto se dio cuenta de que eso no era lo suyo, así que probó con su mero mole, la cocina. Comenzó a subir videos cortos donde preparaba comida típica de México, como el riquísimo atole de elote y los clásicos tamalitos. Al principio, su contenido solo acompañaba sus videos con música, pero luego comenzó a narrar sus recetas. Solo que en lugar de ser extremadamente seria como muchos tiktokers, aderezó sus videos con expresiones 100% coloquiales con las que se ganó el amor de miles y después millones de seguidores. Por desgracia, su éxito no ha pasado desapercibido. Y mientras algunos usuarios festejaban su autenticidad y el orgullo que muestra por sus raíces, otros han usado cualquier excusa para menospreciar su trabajo. Lo otro de subir la receta del arroz y me dijeron ¡Ay no, que tu arroz está crudo! Esto, lejos de deprimirla, ha hecho que Silvana saque su lado más cómico. Y en lugar de pelearse con sus detractores, ha dejado mensajes bastante contundentes dirigidos a toda esa gente criticona. En vez de estar criticando, pónganse a cocinar, por eso luego las deja el marido, por ser tan tóxicas. Hoy, gracias a sus videos en los que explica cómo hacer una salsa de molcajete, el paso a paso para tener unas buenas tortillas de maíz, y los secretitos para conseguir una deliciosa carne asada. Silvia, mejor conocida como Silvana, no solo ha logrado conquistar a más de 10 millones de seguidores en TikTok y otros 9 en Facebook, sino que también ha logrado colaboraciones con múltiples marcas. Y hasta ha recibido propuestas para escribir su propio libro de cocina, demostrando que no importa dónde estés, ni las críticas de la gente, lo importante siempre será no olvidar tus orígenes, ni mucho menos dejar de ser auténtico. ¿Y tú, crees que Silvana debería dejar la cocina? Que si le gustó este video, denle like, no a beso por ella. Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... la campanita.